San Arnú, ¿alguna guía para preparar dieta vegetariana cruda por favor? ¡Qué buena pregunta! Les recomiendo que entren a un canal, que es el que yo recomiendo siempre, que se llama Cristina Carrillo en español. Cristina Carrillo, ella lo escribe con K, Cristina con K y Carrillo con C. Cristina Carrillo en español. Ella tiene un diagnóstico de diabetes tipo 1, es gringa, pero gracias a la dieta cruda vive sin síntomas, feliz, practica yoga, bueno, hasta bonita está, así se las pongo. José Ignacio Jiménez Pérez, saludos doctores, gracias a ustedes, tengo controlada mi hipertensión, gracias. José Ignacio Jiménez, te puedes curar de la hipertensión, no nada más controlarla, te puedes curar de la hipertensión, está perfectamente sano, sano. Lleva dieta vegetariana cruda, toma el jugo de piña con apio, perejil y limón, una cosa sensacional, jugos de zanahoria todos los días con manzana y con pera, todos los días, todos los días, todos los días, mucha agua de alfalfa, hace ejercicio. La gente que se enferma del corazón, ya sea hipertensión, ya sea arritmias, es falta de amor, eso es lo que siente el paciente, falta de amor. Pero quien más te puede dar amor, es tú mismo, date amor constantemente, tienes que decir cosas bonitas a ti mismo, como la canción esta de ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! Eso es lo que tienes que decir todos los días en el espejo. ¡Qué inteligente soy! ¡Qué guapo estás! ¡Etcétera! Todo el tiempo tienes que estar hablándote bonito, motivándote a ti mismo, todo el tiempo. Dice Jorge Luis Andrape, ya le di muchos likes, doctor. ¡Excelente! Bien, los demás faltan, no les quieren dar el like. A lo mejor no saben dónde dar el like, voy a asumir que sea eso. Voy a asumir que alguien de buena fe, asumir, ¿quién sabe? Bueno, sigo con las preguntas del YouTube, ¿sí? Y luego con los demás. Hay muchas preguntas, les agradezco y les felicito por sus preguntas, gracias. Esther H. Muchas gracias, doctor. María Raquel Lira Rico. Doctor, soy vegana y me dicen que coma mariscos y pescados. ¿Qué me aconsejan? Que te mantengas en tu alimentación vegana, sería mucho mejor. Nada más infórmate, porque te van a estar preguntando y criticando muchísimo. Debes estar perfectamente informado. Qué curioso, fíjense. De niño, los papás nos dicen, ¡ay! Piense comer fruta y verdura, mucha fruta y verdura. Llega una persona a los 25 años, empieza a estudiar, a leer, y dice, no, ¿sabes qué? Voy a hacerme vegetariano, voy a ser vegano. Y los papás te dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué vas a hacerte vegano? Porque estás loco. A ver, hace 20 años me decías que yo comía fruta y verdura. Y ahora me dices lo opuesto. ¡Se loco eres tú, caray! ¡Se loco! ¿Qué les pasa, no? ¡Decídanse! Bueno, mira, para empezar, yo te recomendaría, María Raquel Lira, tú toma tus decisiones, cada quien debe tomar sus decisiones, cada quien tiene sus aprendizajes en esta vida, no quiere imponer, yo soy budista, debemos seguir la filosofía budista, y por lo tanto, yo no como carnes, y no las recomiendo. Va en contra de mi estilo de vida. Si yo encomiendo pescado, yo no tengo ningún problema, cada quien lleva su vida lo mejor que puede, y que Dios los bendiga, ¿ya? ¿Yo por qué me ando metiendo en la vida de los demás? Pues, cargan lo que quieran. Yo no tengo por qué meterme en sus cosas personales, cada quien practica la religión que quiere, cree en lo que quiera, eso es muy, muy respetable, ¿no? Bueno, y lo mismo yo te diría, María Raquel Lira, infórmate, come siempre muy variado, muy completo, no comas siempre las mismas frutas y las verduras, come de todas las que encuentres, de colores, formas, para que tengas todas las vitaminas y minerales, y para que tengas todos los antioxidantes. Si siempre comes nada más manzanas, te van a hacer falta muchos antioxidantes y vitaminas, ¿sí? Y tú toma tu decisión, lee un libro que se llama El Estudio de China, María Raquel Lira, para que te informes muy bien, estés documentada y sepa lo que estás haciendo, ¿no? Doctor, ¿por qué duele el ombligo? Seguramente es el intestino el que está inflamado. Mira, toma mucha agua de... mucho té de linaza, come mucho jugo de piña con ciruela, pasa y te vas a curar rapidísimo. Yo creo que es porque algo está inflamado en el colon, en el intestino. Bueno, en el ombligo, ahí está el intestino delgado, no el colon, pero puede ser el intestino delgado, justamente porque está ahí. Se le agradece su tiempo por ayudarnos a informarnos, es difícil encontrar gente honesta, despierta. Yo así digo las cosas por su nombre y a veces soy criticada por eso. Pues mejor que te critiquen. Miren, la gente nada más critica a alguien que tiene éxito, no al fracasado. Kobe Bryant, que desafortunadamente murió, un accidente de helicóptero, una tragedia mundial, pero él dijo, la gente nada más critica a los que tienen éxito, a los excelentes, a la gente mediocre, nadie la critica porque ni figura en la sociedad. Entonces, entre más te critiquen, mejor, hombre, tú, alégrate de eso. Como dijo María Félix, no importa que hablen mal de ti, mientras hablen de ti, caray, entonces, lo peor que le puede hacer a alguien es la indiferencia. O sea, que ni lo voltees a ver, llegan, no existe. Eso es lo peor, es durísimo. Y eso le duele mucho a las mujeres justamente. Llegan a una fiesta, se visten su maquillaje y el vestido, y uno las ignora. Uy, ¿cómo les duele eso en el ego? A los hombres ni les interesa. Estamos tan acostumbrados a eso que ni, ah, pues otra más, ¿no? Qué bueno. Pero a las mujeres les duele en el ego, hasta se les encherca la cara, les da parálisis facial. ¿Cómo que no me hizo caso? Al ser homosexual. No, pues no me interesa si ya, mija. Vámonos. Siguiente pregunta. María Raquel. Mi hijo de 6 años hace las heces blancas. Tiene un problema de absorción de las grasas. Entonces hay que limpiar, entonces hay que limpiarle el hígado, las vías biliares. El té de Ruibarbo, Boldo, Cardo Mariano. Dale mucha, eh, agua de perejil, agua, perejil, jugo de limón y miel, ¿no? Eh, sí, ya se me acaba el tiempo, desafortunadamente. Eh, ya se me acaba el tiempo, desafortunadamente. Amigos, denle like a nuestro, al video. Ah, ya me dieron like más en YouTube. Muy bien, así es lo que me gusta. Pues caray, hombre. Todos denle like al video. Comparten estos videos, porque aquí difundimos salud, física, mentalmente, también espiritualmente. Ah, escuchen estos videos, son todos los viernes, a las cuatro de la tarde, hacemos el en vivo. Yo soy el doctor Luis Vázquez, para Airball, y ya pueden comprar el cafelágeno, en la tienda en línea, y lo mandamos a todo México. Si compran dos bolsas, o las dos bolsas de cafelágeno, lo enviamos, sin cobrarles el envío. Es gratis. Lo pago yo. Así se las pongo. Lo pago yo. Cafelágeno. Joven y bella, por siempre. Cero arrugas, crece el cabello, crecen las uñas. ¿Qué más quieren? Hasta la próxima. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!